¡Suscríbete! 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 Hó hóng tóc la mía y Chichir a sá Dívoro a mióng línín chín Tóta símía kamiá Mióng línín chín tán tanágu Fóng né sátú lúbága Tóngiá ti, tóng khún chí khún ngáxi Lán guay nén bá Títí guú tú sátúi náy mári kamiá Tóta símía xi Dííí sí zé má Náu son tónuí pémé síté ngáro Sápa tú gándá típáre Tóta símía kamiá Sápa tú gándá gándá gándé Chano lám yó uín Míng lábáálo nú kún sátá báre Díí gándá máro Páyát kén é tán síngá vén jíno Táitón nozú múján Yedá píúzú járe Sáhí sí aji mía yé Sáhú 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 mía gándé Ué yú káu nú phó píá jín píáre Dííkí ní máro Sáhí sí aí Mák fán lí yedá píúzú ré Mámeyá tóné Súré sáhú kán é Káú nú tháá píáre Tóta símúi ní lón dáre má Páyát kén ammándé a Súdávúr tí lúré sánáro Xí já má píáre Páyát kén ammándé a Súra báilé Dú tán vám miátoá do Tú 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 há Páyát kén píñá tí kúú Mélú ní bá Píñá yá ní Ní ammándé aú Píán túy ní já báví Páyát kén píñá tó Sáhí bá má Obamu na igu tan xing zi jin a tu ni egu aumi ló Chao y eba lom a lo gu juo zayue lou sáng ló Tata ma ni e di tín y pia adkin taura pia y obamu na piyde lú Tomi o zhang kanyi nase enge shika nidase ma di lu po piyada tata duya bale Dine kreya amyazhu ha taba ma prama ni e piyde ténin ngun ni ni ma Jan za e obamu na pi saung ting jara duya bale Ta ba ja oma le No hay nada, no hay nada. Muchas gracias por ver el video. Ahora, vamos a ver el video. En el caso de los niños, los niños son los niños son los niños. ¡Suscríbete! 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 Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video